Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tendremos una clase de inglés y aprenderemos sobre los irregular verbs, verbos irregulares en inglés. ¿Qué son los verbos irregulares? Existen unos 200 verbos irregulares en inglés y aunque no podamos repasar todos, te muestro los más comunes a continuación. Lo vamos a hacer dividiéndolos en cuatro grupos para que los puedas entender mejor. Primero, verbos que tienen la misma forma básica, pasado simple y participio pasado. Base form Cost Code Heart Let Pote Past simple Cost Code Heart Let Pote Past Participo Cost Code Heart Let Pote Segundo, verbos que tienen el mismo pasado simple y pasado participio. Base form Ring Ring Boy Catch Feel Feel Find Past simple Brought Boat Couch Field Found Past participo Brought Boat Couch Field Found Found Tercero, verbos que tienen la misma forma base y pasado participio. Base form Come Become From Past simple Came Became Reign Past participo Come 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 Become From Come Cuarto, verbos que tienen forma base, pasado simple y pasado participio diferente. Base form Be Be Became Break Choose Choose Past simple Past simple Were Became Broke Chose Past participo Being Became Became Broken Chosen Became Recuerda que, una manera fácil de aprender los verbos irregulares es guiarte por los grupos que hemos visto hoy, y estudiarlos, porque al ser similares son más fáciles de recordar. Repasemos Repasemos Repasemos, una vez más. Primero, verbos que tienen la misma forma básica, pasado simple y participio pasado. Base form Cost Code Heart Let Pote Past simple Cost Cost Code Heart Let Pote Past Participo Cost Code Heart Let Pote Tercero, verbos que tienen la misma forma base y pasión. Pasado participio Base form Come Become Roan Past Simple Came Became Rain Past Participo Come Become Roan Ahora ¿Puedes reconocerlos? ¿A cuál de los cuatro grupos que hemos visto pertenece el siguiente verbo irregular? Irregular El siguiente verbo irregular Bien hecho Pertenece al grupo tres porque tiene la misma forma base y pasado participio. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer. Chao, chao y no te olvides de lavarte las manos.